¡Suscríbete! Para poder enviar podemos agarrar lo que voy a decir de diferentes tipos de mapas El cual esta bastante bien para si tu juegas en un mapa y todo eso Y los mecanismos ya saben que cada mapa tiene su mecanismo Pues si activamos un mecanismo de un mapa y pues ya tenemos flojera Pues podemos jugar en otro mapa La verdad que esta muy pero muy genial Y bueno señores pues en la descripción del video como les dije Va a estar el link de descarga de este pues mapa Que la verdad esta muy pero muy genial Lo pueden instalar ya que jueguen si juegan este mapa Y se juegan en todos Y ya que se lo acaben pues para que siga habiendo este mecanismo de arena Pues lo pueden volver a instalar Y ya lo van a tener pues infinitamente Así que pues nada señores vamos a venirnos a cualquier sala Yo en este caso pues como les digo me voy a venir a la sala 4 Como les digo ya que instalen el mapa Van a estar en su rival Yo en este caso me he cambiado el creativo Para enseñarles todo lo que pixel art Como pueden ver están muy pero muy bonitos La verdad que me han encantado Y pues nada señores vamos a irnos a lo que viene siendo la sala 4 Vamos a jugar por aquí Como pueden ver esta muy bonito lo que viene siendo La creación de Yupai La verdad que hizo un mapa super genial Ya como pueden ver aquí como pueden ver pueden guardar spawn En este caso pues se esperan que se haga de noche y todo eso Ya simplemente guarden el spawn O simplemente se vienen acá y van a aparecer allá Como les digo van a aparecer justamente allá Así que pues nada señores Dice romper el bloque verde ok Pues simplemente se tienen que todos posicionar En lo que viene siendo una isla Y ya que tengan lo que viene siendo Posicionado cada quien en su isla Simplemente van a romper lo que viene siendo este bloque Que viene siendo este verde Como aquí lo indica vamos a romper por aquí Como pueden ver todo esto se va a caer Y ya las islas van a quedar totalmente limpias Como pueden ver Ya simplemente es cuestión de jugar lo que viene siendo las partidas Cada cofre tiene su contenido Como pueden ver ahí tiene lo que viene siendo Pues las tipicas cosas que hay en un cofre Un poquito de armadura, lava y todo eso Como pueden ver todos los cofres tienen Así que no se preocupen Como les digo esta muy pero muy genial Es el tipico pues mapa que jugamos en lo que viene siendo los LFSG La verdad que esta muy pero muy padre Y bueno señores ya que pues jueguen en este Que todos mueran y todo eso Ya pues van a lo que viene siendo Aparece en el lobby Si guardan el spawn pues van a aparecer aquí Y bueno señores ya es cuestión de que ustedes jueguen en cualquier mapa La verdad que están muy pero muy buenos Esta uno del tipico pirata que esta en PC Acá esta uno de TNT por acá Y acá esta uno que son de globos aerostáticos Que la verdad están muy pero muy padres Y bueno señores este mapa estará en la descripción Para que se lo descarguen La verdad un saludo a Yupai La verdad que hizo una creación bastante buena Y por nada señores eso sería todo Espero que les haya gustado Ya se han apoyado el video con un like No les cuesta nadie me apoya muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!